Suchiapa se encuentra viviendo sus primeras actividades de la festividad del Corpus Christi. Dentro de las solemnidades se celebró el Domingo del Padre Eterno, dedicado a la Santísima Trinidad. Es una actividad de la festividad del Corpus Christi que se viene realizando todo el año, pero que sin embargo el día de hoy, que es movible una fecha que se celebra a la Santísima Trinidad, para nosotros los suchiapanecos surimbos, 100% de sangre posolera, pues obviamente tiene un significado muy especial ya que celebramos el Día del Padre Eterno, que es el inicio con el cual nosotros damos paso a nuestras festividades del Corpus Christi. En este día, las y los danzantes en conjunto con los músicos y artesanos, revisaron y afinaron los últimos detalles de la indumentaria, para poder celebrar en los próximos días al Corpus Christi, o Santísimo Sacramento del altar. Se realizan distintas actividades respecto a las danzas tradicionales que se realizan aquí en Suchiapa para dicha festividad. Cada danzante en su casa realiza la actividad como lo es el armado del penacho, tanto del gigante, del rey, la estructura del venado. En el caso de los jaguares, pues terminan de hacer sus adornos o aditamentos que conllevan. Los danzantes tradicionales realizaron su último ensayo. En los días próximos, los habitantes de Suchiapa vivirán actividades más intensas, llegando al día principal, que es el día jueves, donde tiene lugar la festividad principal del Santísimo Sacramento del altar. Se realiza una novena de ensayos, es una novena de ensayos que se da anterior a la festividad del día de Corpus Christi. Cabe mencionar que muchos de los danzantes actualmente ya no lo realizan de esta forma. Lo van adecuando respecto a sus actividades de trabajos, escolares, pero en el caso de lo que es la danza del rey y la reinita, es completamente obligatorio que se tiene que seguir conservando precisamente esta novena de ensayos. Y hoy precisamente es el día número 9 del último ensayo ya para dar pie a nuestras festividades. Suchiapa se encontrará de fiesta hasta el próximo domingo 2 de junio, por lo que invitaron a la ciudadanía a acudir a este poblado el cual se encuentra a 20 kilómetros de la capital, Tuxtla Gutiérrez. Los invitamos precisamente a que nos acompañen a todos los suchiapanecos durante estos periodos que vienen de las festividades de Corpus Christi. Que vengan a vivir la cultura suchiapaneca, que nos acompañen, que vivamos juntos esta experiencia, porque estoy seguro que no se van a arrepentir de ello. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomi. ¡Gracias! ¡Gracias!